Hola, mi nombre es Miriam Ferris y ahora en estos tiempos en los que se nos pide ir para adentro, vamos a compartir una meditación para hacerlo juntos. Vamos a cerrar los ojos, vamos a respirar profundo por nariz, entra el aire por nariz, sale el aire por nariz. Llenando la barriga, sacando el aire totalmente. Y vamos a imaginar que arriba de nuestra cabeza hay un sol que no quema. Y abajo de nuestros pies hay otro igual. Al inhalar vamos a imaginar como rayos de sol dorados entran por la planta de los pies, suben por las piernas, llegan al cuerpo y van subiendo hasta tocar el corazón. Nos quedamos sintiendo las bendiciones de este sol. Esas bendiciones que este sol nos trae. Del otro sol, que estaba arriba de la cabeza, al inhalar vas a imaginar que bajan rayos de sol y atraviesan tu cabeza, entran por dentro de tu garganta de tu pecho y se anclan y se unen a nivel del corazón con los otros rayos de sol que vinieron de abajo. Siente la alquimia que se forma. Puedes sentir cosquilleos, puedes no sentir nada y también está bien porque se está haciendo igual. Y ahora vas a sentir como una explosión de luz que sale desde tu corazón y crea una burbuja dorada de luz solar que te contiene totalmente. Siente esa energía que te envuelve y permite que se ancle en tu tercer ojo. Para que puedas ver mejor en tu día a día y obtener más información del cosmos en general. Vas a abrazarte y vas a decirte cuánto te quieres. Puedes que este es el único cuerpo que tienes y que lo cuidas y lo vas a cuidar. Puedes nombrar las cosas que te gustan de ti, físicas o no físicas, como tu color de pelo o de ojos, la forma de los dedos, la forma de los dedos de tu pie o tu mano, que tienes un gran corazón, lo que sientas. Ven nombrando cada una de las cosas que te vienen a la mente. Ven. 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 y cuando lo sientas vas a imaginar que delante de ti hay agua fresquita el agua es muy pura vas a poner tus manos como en un cuenco así para recoger el agua y te la vas a pasar por la cara por la cabeza y ese agua va a ir cayendo y va a ir bañando todo tu cuerpo imaginamos ahora que ese agua pura cae en forma de lluvia y simplemente ábrete a recibir porque esta agüita te está ayudando a liberar esas tristezas esos bloqueos que te están perturbando en este momento y necesitabas soltar entonces imagínate que te abres como un libro y simplemente permite que esos movimientos en tu energía esos movimientos interiores se den esa agüita son como caricias que va arrastrando aquello que ya no sirve puedes sentir una alegría muy profunda en tu corazón que se expande simplemente quédate sintiendo degustando este momento y ahora vas a imaginar que agarras el agua que tenías delante y la pones aquí como en el centro del pecho en el chakra corazón y abres imaginas que abres el pecho para que esa agua limpie y drene todo lo que hay está inquistado y que durante tanto tiempo a lo mejor no pudiste liberarte de este tipo de emociones y sensaciones el agüita lo va a hacer por ti solo tienes que abrirte así muy bien sigue respirando mientras la alquimia se da la liberación se da ábrete para que caiga todo ábrete para que caiga todo y ahora vamos a imaginar que ese agua se expande desde nuestro corazón y envuelve esa burbuja que antes nos envolvía a nosotros el agua y el fuego del sol se entremezcla creando una alquimia interior en nuestro corazón que nos ayuda a ser más conscientes nos da mucha más calma y expande nuestra percepción real del mundo esto va a impedir que nos mintamos a nosotros mismos y que realmente podamos ver la verdad de lo que está ocurriendo más allá de lo que mi mente me pueda decir lo vamos a poder sentir este resonar está íntimamente ligado con los movimientos que la tierra está haciendo en este momento quizá no te hayas dado cuenta pero tu sensación diaria las sensaciones que a lo mejor estás teniendo están muy sincronizadas con los movimientos que la tierra misma está haciendo en su propia energía por eso la recomendación de María Magdalena y la abuela Ana es que cada vez que te sientas removido o removida puedas ir a la tierra un césped un parque puedas descalzarte y puedas sentir como que todo eso lo estás pasando a la tierra y ella te está ayudando a transmutar te está ayudando a liberarlo simplemente entrega cuando sientes que ya está ya estás lista nos agradecen el día de hoy que nos hayamos conectado vamos a ir cerrando poco a poco vamos a ir moviendo un poco a poco vamos a agradecer nos dicen que esta estructura en la que nos hemos metido podemos utilizarla siempre que queramos que está ahí para nosotras vamos cerrando el campo sintiendo que todo el movimiento energético está entrando dentro de nuestra energía y descansando en nuestro interior gracias María Magdalena y Abuela Ana por esta meditación el día de hoy y no me quería ir sin agradecer a Alejandra gracias Alejandra porque te atreviste a tener una sesión conmigo después de mucho tiempo seguirme en redes fue un placer conocerte y tú quieres conocerme te dejo los detalles en la descripción si quieres tomar una sesión nos vemos pronto